saludos amigos de Tecnovic y el día de hoy te voy a mostrar cómo es activar lo que es el talkback o lector de pantalla en lo que es un dispositivo de la marca Hyundai ok vamos a ver qué simple esto pasa cuando tocas tu dispositivo y se ponen acá vamos a ver unos cuadros verdes como puedes ver esos tres cuadros verdes que son bastante molestos y que también muchas veces el equipo habla solo si tu teléfono Hyundai habla solo o se toca así vamos a aprender cómo hacerlo bien lo primero que te voy a decir es que para trabajarlo vas a utilizar dos dedos no uno sino dos vas a deslizar siempre con dos dedos y para entrar a una opción vamos a dar un toque y luego dos toques así de simple hacemos un toque y luego dos toques para entrar en una opción vamos a hacerlo sigue mis pasos vamos a encender acá la pantalla para desbloquear vamos a utilizar dos dedos y vamos a deslizar hacia arriba de esta manera ya estamos acá y para deslizar desde arriba vamos a hacerlo así dos dedos y otra vez dos dedos cuando estamos acá entramos en la opción que tenemos acá el engranaje que es la opción de ajustes vamos a darle un toque y luego dos toques de igual manera te funciona con ajustes o configuración acá con dos dedos vamos a deslizar por ejemplo si estás arriba vas a deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción que dice accesibilidad aquí ves la opción que dice accesibilidad vamos a dar un toque y luego dos toques y aquí vas a ver la opción que dice tal back vamos a dar un toque luego dos toques acá arriba hay un interruptor que vas a seleccionar con un toque y luego vamos a darle dos toques acá nos salta esto preguntándonos que si quieres que tener el tal pack le vas a decir que si el option de tener seleccionándolo con un toque y luego dos toques de esta manera ya acabas de apagar lo que es el tal pack y puedes salir de todo lo que tienes abierto en tu dispositivo de la marca hyundai no olvides suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias